¿Cómo están chicos y chicas? Yo soy Soga390 Hoy estamos en el segundo episodio de Terra Si ven que estoy en otro mapa Con un mapa en la mano Es porque Tuve un serio problema con el servidor Y no lo pude abrir Y pues les traje un mundo normal cualquiera En cual aquí ya Como también no se podían meter los demás participantes Lo hice en mundo normal Así que Puede ser que aquí ya ¿Cómo les digo? Aquí ya vendría siendo la definitiva creo Si es que abren el RAM para los demás participantes Porque estoy esperando eso Espero que si les guste en este mapa Porque En el otro pues Vieron que no había nadie más que yo Así que Me puse nervioso Aquí pues ya Vamos a iniciar desde cero Pero no van a ver Como hago la casa y eso Porque ya lo vieron Y no quisiera que Nomás En toda la serie Vieran como hago la casa Y madera y eso Así que Lo adelantaré Y ya pues Lo de la mina y eso Si lo van a ver Pues Vamos con esto Hey chicos Creo que mejor me pongo a minar Y luego voy a hacer la casita Ya me mataron hace ratito Y Qué bueno que no vieron como Porque no veían Y qué pedo Y ya se metió un participante Ojalá Y Me viste el hueón ese Y cómo juega Vamos a sentar comandos No hay una inclinación Tengo que Matarlos No hay un tipo Usar nada de comandos Cero Comandos Saludos al hueón ese que está Metido en En el vestuio En la verga ¡Pilada! ¡Oh! A ver Uy aquí Creo que escuchan más Otro juego que a mil Yo no escucho ni ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Diosito santo! A ver qué pedo A ver qué me gana La pinche vida ¡Oh! Oh my god Esto se me gustó 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 No tenemos espalpico La espada Y esto Pero vamos a esperar Que se nos acabe el pico Y la espada Para Para usar El hierro Porque para qué hacer Materiales Si te vas a encontrar algo Ya tienes cosas Mejor Te esperas Hasta que ya Te acades eso Y te haces lo de hierro Y ya la hiciste Es lo chingón De esto Los esperamos Voy a llevarme Todo el mineral De carbón Que pueda Porque luego Se necesita Y no No tienes Cuando lo ocupas Si pasa Cada rato A la verga Espero que Si me escuchen Bien Porque No sé Si Si O no Si 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 No vale De verga Y ya está. Ya que haya hecho esto, a ver, genial. Perdón por pasarlo, pero aquí está mi hermano haciendo ruido en la bestia. Ay, no mames. Ay, lápiz lazuli, weón. Si pudiera acercarlo, ya encontré un chingo de cosas, weón, no mames. Y eso no mames. No, ya me voy a equipar el pinche pico, porque no me loco. Pico esto, botitas. Me equipo. Ya que haya hecho esto, me voy a equipar. Voy a equipar un pantalón. Ah, no, no puedo. Aquí estoy. 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 Cuidado para tapar eso. Ahí está. ¡Qué verga! ¡Tápate! Ya está. ¡Cago en la rendita! ¡Puta! ¡Está madre! ¡Qué pedido! ¡Ya! ¡La verga! ¡Ya! Como dije, hasta que se acaban los minerales, pero cuando te encuentras cosas así como diamantes, sí, eso sí está bien. Llévate un pico de hierro, no hay pedo. Pero recuerda siempre acabarte el de piedra. ¡Ya! Esto ya es como para un stack. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Un poco de música, no hay entretenido. Voy a tardar un buen trato. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Z зарata ¡Gracias! ¡Gracias! y otra pedra creo este mierda de allá abajo y no va a robar las pedras un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. We're burning... 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 No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hasta la próxima. Amigos. No os espero.